hola amigos espero se encuentren bien donde quiera que estén viendo este vídeo hoy vamos a hacer una reparación de una puerta de una puerta que no es sólida es de estas puertas de cartón y para hacer esa reparación vamos a estar necesitando lo que es con bien de este y voy a también ocupar una broca para hacer unos pequeños agujeros para introducir la manguera de el fondo para aplicar el fondo adentro porque si la abertura se repara como son puertas que no son sólidas se sume y se vuelve a rajar entonces con esto no se vuelve a asumir se hace sólido adentro y también voy a ocupar el bando para aplicar después que haya puesto el fondo acá como pueden observar tenemos lo que es la rajadura que que está esta parte al presionar se baja porque como les digo son puertas que no son sólidas es una puerta de cartón no es sólida entonces voy a voy a hacer un pequeño agujero por acá para introducir la manguerita esta y aplicar el fondo en la parte esta para que quede sólido bueno vamos a hacer los dos hoyitos se tiene que limpiar un poco la la rajadura que tenemos ahí se debe de limpiar un poco la parte esta donde esta que dorado para que a la hora de poner lo que es el bando quede más grueso quede un poco sólido que la noche es un poco más grande que los polio que une alzada y ahí les vamos a hacer la ruta que se entrega del bando los poli a la y las que se desarrollan y no sepamos en la parte del bando y ya la parte deslizamiento en el que quirúrgula y ya está en el que quede está tan bien y ya está Y ya está. Bueno, acá lo que vamos a hacer es introducir la manguera. Vamos a doblarla un poquito para que salga hacia acá. Lo vamos a dar vuelta para que caiga el fondo a todo alrededor en la parte de adentro. Antes hay que agitar el fondo. Vamos a dar vuelta. Acá como pueden ver está saliendo ya. Esto lo tenemos que dejar secar pero de esa manera ya cuando seque no se va a bajar la parte que se bajaba acá. Porque todo esto se baja porque como les digo no es sólida. Vamos a secar y luego que ya esté seco lo que es el fondo vamos a cortar lo que va a rebalsar ahí y vamos a poner el bando. Le voy a poner un poquito más acá a este lado en este otro agujero que hice para que llene más en esta esquina. Hay que esperar un tiempo que se seque. Aquí va a estar saliendo más porque está estirando lo que es el fondo adentro. Está como inflando. Pero ya que esté seco lo vamos a cortar lo que ha sobrado ahí y lo vamos a reparar. Todavía no está seco pero lo voy a limpiar para que no rebalse mucho acá encima. Porque ahí va a seguir saliendo más. Bueno ya el fondo que se le puso ya se seco lo voy a lijar con lija 100. Y eso es para removerle lo que queda encima de la pintura acá de la puerta. Voy a aplicar el poquito de fondo. Tal vez le vamos a poner más tres veces o dos porque no queda de una vez. No. 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 este es de tratar de aplicarlo lo más rápido posible porque se seca en cuestión de segundos bueno como pueden ver ya se secó acá le voy a poner un poquito más solo dos veces le voy a poner y va a quedar esto ya es menos voy a agarrar otra espátula un poquito más grande voy a poner un poquito más voy a poner un poquito más bueno esto ya esta seco vamos a lijar con la misma lija 100 bueno le voy a poner de este primer spray solo en la parte esta bueno y ahi queda ya la reparacion aqui se le puso primer pero le voy a poner ya la pintura que es el color de la puerta semi gloss solo voy a esperar que seque el primer pero bueno solo les queria mostrar ahi como hacer una reparacion de una puerta que no es solida con la parte que estaba quebrada por aca y con el bondo que se le pone y con el fond para que quede solido por la parte de adentro eso ya no se va a volver a reventar ahi si yo no le pongo lo que es el fond antes solo le pongo el bondo encima se va a volver a rajar otra vez porque la puerta tiende a digamos a sumirse porque es como flexible porque como no es solida pero en este caso que ya le pusimos en esta area donde estaba la parte quebrada no se va a hundir porque esta solida con el fond que se le puso bueno amigos eso ha sido todo hasta la proxima pero que no se va a trabajar pero que no es no se va a volver a reventar que no se va a reventar así con el como se va a volver a reventar y y y que se va a volver a la y ya y y Gracias.